Hola mis amigos, espero y disfruten de mi siguiente receta. Hola para todos mis amigos de YouTube y Facebook, pues estamos de nuevo aquí grabándolos del malecón. Entonces aquí estamos con mi amigo, que es el guía que traemos ahorita. Y él nos va a enseñar un poco todo lo que estamos aquí. Sí, claro que sí, mi nombre es Marcos, estamos ubicados aquí en Malecón, a Puerto Peñasco, Sonora, México. Y bueno, esta es la puesta del mar tan bonito que contamos aquí en Puerto Peñasco. Contamos con restaurantes, farmacias y artículos para playa. De este lado puede ver también el restaurante frente a la bahía del mar. Contamos con restaurantes de cinco estrellas, el cual encuentra todo tipo de comida. Sean bienvenidos y les hacemos las invitaciones para que vengan a disfrutar lo bonito que tenemos en Peñasco, Sonora, México. Y saludos a recetas caseras de mi familia, suscríbanse a mi canal, siempre estamos aquí. Y ahora pues les vamos a llevar pescado fresco, ¿verdad? Que mañana nos va a llevar a pescar acá al malecón. Peñito y camarones, algo bien. Y fresco, ¿verdad? Fresco, síganos en redes de YouTube, recetas caseras de mi familia. ¡Los esperamos! ¡Vámonos! Hola, para todos mis amigos de YouTube y Facebook también. Ahora les traigo la receta de un pulpo. De este que vamos ahorita a preparar y lo voy a lavar, me falta lavarlo. Y ahorita voy a empezarlo a lavar, pero les voy a decir lo que yo le voy a poner para cocinarlo. Y esta receta pues la traigo de Puerto Peñasco. De un guía que nos enseñó a pescar y todo eso, que nos llevó a pescar. Entonces esta receta la traigo de Marco, de Puerto Peñasco. Así es de que, bueno, la receta ahorita se las voy a dar y vamos a empezar nosotros ahorita con poner las especies que van para cocer el pulpo. Así es de que voy a hacer eso primero y luego ahorita vamos a lavar el pulpo muy bien. Es que se tiene que lavar muy bien para que salga rico. Entonces, pues, ahí ahorita vamos a poner todo. Si quiere venir para acá para empezar con las especies. Lo que yo le voy a poner a la olla. Bueno, estas van a ser unas de mis especies. Mire, aquí le vamos a poner un chile de este Nuevo México. Que se lo voy a poner con todo su palo y todo igual. Ya mi olla ya está lista. Luego le vamos a poner seis clavos. Son seis clavitos enteros. Ahí va la hojita. Seis. Ah, seis hojas de laurel. También para adentro. Le vamos a poner un pedacito de cebolla. También está para adentro ahí, la hojita. Y luego le vamos a poner toda una cabeza de ajo que ya le corté. Le corté de arriba para que salga rápido el jugo. Toda una cabeza. Acá me quedó un ajito. Y luego seis pimientas grandes. Enteras. A todo esto también le vamos a poner... Le vamos a poner a una ramita de rosemary. O se llama... Ahí está. Y luego aquí le vamos a poner... Tres... Tres ramitas también de epazote fresco. Esto es para cocer el pulpo, mira. Este es fresquecito de mis plantas. Ahora le vamos a poner tres. Y luego ahí también, pues, una vez le vamos a poner tres cucharadas de sal de mar. Yo... Esta es la sal que yo uso. Para mis bisteces y algo así como lo que voy a hacer ahorita. Esta es la que le voy a poner. Entonces yo aquí le vamos a poner... Pues, tres cucharitas. De las de café, pero no la grandota. Más chica. Dos. Le vamos a poner tres. Es cuchara chica. Ahí está. Ni tan llena ni nada. Ahí están tres. Entonces ahorita, pues, vamos a trabajar. Porque hay que... El pulpo... Hay que lavarlo bien. Y sacaré todo lo que no debe tener ahí. Para lavarlo y empezar. Porque ya mi olla, pues, ya empezó. A ver, fíjate. Y si quieres mirar ahí todo lo que tiene ya puesto. Que se mira muy bonito. Miren. Lo que tiene en la olla. Este le apazote rosemary. Tu cebolla. Una cabeza de ajo. Cuatro hojas de laurel. Pero, pues, ahorita lo que vamos a empezar es a... Lavar el pulpo. Es el trabajito más bueno que vamos a tener ahora. Así es de que... Todo este... Todo este marisco que traje... Yo lo traje de Puerto Peñasco. Este fin de semana que andamos por ahí. Lo trajimos de por allá. Pero, no trajimos mucho porque no se puede pasar tanto marisco para acá. Hola mis amigos. Pues, aquí estamos con el pulpo ya. Y desea que lavarlo para que todo esté bien. Tiene que estar muy limpio este pulpo. Entonces, dice, miren. Este es el pulpo que nos trajimos de por allá. Y está bastante pesado. Está bastante grande. Y está... Bueno. Yo de por ahí me traje dos. Así es de que... Aquí está. Y... Pero ahorita hay que empezar... Ah, pues, a lavarlo. Más que nada... Esto se va a tener que lavar. Muy, muy, muy. Pero que requete bien. Tiene que estar todo esto bien lavadito. Y este pulpo pues está bien fresco. Es fresco. Porque por ahí de las... De las pangas o los barquitos por ahí nos vendían todo esto. Nosotros lo único que sacamos fue el pescado. Esto no. Esto lo compramos por ahí. Pero pescado sí fuimos a pescar con marco. Mira, aquí adentro ya está limpio. Porque aquí tiene otra parte. Que... Que tiene aquí adentro. Pero es que está muy viecito y arriba. Y aquí lo que se tiene que lavar... Muy, pero que muy bien las ventosas. Estas que están aquí. Porque está ahí algo por ahí. Cada manita. Hay que lavar, lavar. Me va a estar haciendo mucho... El pulpo del forro del agua. Pero mira. Todo, todo. Cada manita se tiene que lavar bien. Se lavan bien. Que todo nos quede bien. Y hay que sacar esto. Esto que mira aquí. Que es la... La boquita. Esta es la boquita que hay que sacar la de aquí. Esta es la boquita que la tienen que sacar. Y aquí. Esto de aquí. La boquita. Y lavarle ahí adentro. Mira. Y aquí. Esta es la boquita que tenían. Y luego tienen los ojitos por acá. Que ya casi... Ya casi ya... Vamos a apagar aquí. Pero... Estos son los ojitos, miren. Estos dos. Pero ya uno ya casi está afuera. Y este hay que cortárselo. Tengo un cuchillo muy grande. No me va. Y estos son los ojitos. Lo voy a hacer con cuidado. Porque no me quiero cortar. Mire. Aquí están los ojitos. Que esto se le tiene que sacar. Este es uno. Y luego tiene el otro pedacito acá. Esto se tiene que quitar bien cuidadosamente. El otro ojito. Ahí están. Y luego pues seguimos lavando esto. Yo hay algo aquí que no me gusta. Que se lo voy a quitar. Mira. Esta parte de aquí. Que se mira así como... Estas cosas así que está pretito aquí. Lo voy a quitar este pedacito. Lo voy a quitar. No más eso. Porque lo demás está ya... Ya está bien aquí. Y ahí está. Es que si tiene pedacitos que no le gustan así. Pues hay que retirarle. Pues sí. Como yo esto. Eso que no lo quiero. Ahí está. Pero pues ya el resto. Pues... Lavarlo más. Pero ahorita lo voy a poner. Aparte de que lo estoy lavando. Lo voy a poner en un... En otra olla como de agüita. Para que se acabe de limpiar bien. Lo bueno es lavar todo esto de aquí y de adentro. Le digo yo traje dos de esos. Es que como podíamos... Nomás se pasaban 25 libros. Entonces teníamos que ver. Y eso es tan muy pesado. Es eso. Pues como les dije lo bueno es que preguntamos antes de salir lo que podíamos traer. Y ahí nos dieron razón en emigración. Nos dijeron que tanto traíamos. Y que hay que seguir con la reina. Se da y así uno no tiene problema. Ahí está. Está bastante lavado. Pero ahorita lo voy a echar en otra... En otra ollita. En otra ollita con agua. Así está. Mi purpur. Miren. Miren que chulada. Miren que bonito está. Qué hermoso. Después del lavadito es muy bonito este purpur. Miren. Ahorita lo voy a poner en una ollita también con agua. Así es que aquí está. Pues ahora ya lavé muy bien mi purpur. Miren me quedó bien limpio. Miren. Me quedó. Tiene que quedar la ollita clarita. Y el purpur así. Miren bonito. Miren. Ya. Lavé muy bien las ventosas estas. Todos estos ojitos. Está todo bien lavadito. Le saqué ya todo esto de aquí. Miren nada más. Ahí está. Muy limpio que está este purpur. Así es de aquí. Si me quiere tomar una foto. Así es de que el pulpito se me vaya al agua. A ver. Al agua caliente. Así que aquí estamos. Entonces. Esto lo vamos a agarrar de aquí. Porque el agua ya está hirviendo. Y vamos a meterlo a cocimiento. Este pulpo va a durar de 40 a 45 minutos. Es nada más. Ok. Entonces aquí está. Lo que vamos a hacer es jugar un poquito con el agua caliente. Lo vamos a estar sacando para que sus patitas o manitas se le enchinen un poco. Así es de que vamos a agarrar un poquito aquí. Y ahí vamos. Yo voy a contar hasta 5 y luego lo voy a sacar. Es. 1, 2, 3, 4, 5. Lo saco para que, para que se empiece a, mire como se le empiezan a hacer así sus, sus piecitos. O manitas. Miren. Pero lo vamos a hacer de nuevo. Así que vamos a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Para que se hagan otra vez rodillas así. ¿Ves como se le, se le hacen sus, sus croles ahí abajo, mire? Entonces este, lo que vamos a hacer es ya ponerlo ahí por los 20, 25 minutos. Pero en realidad pues yo lo voy a dejar, mire que cuánto quedó. Pues yo lo voy a dejar los 40 minutos porque es el cocimiento que debe ser, 40 minutos. Entonces yo desde ahorita yo ya le voy a contar y voy a por mis 40 minutos y le voy a poner mi tiempo. Y ya tiene ahí todo así de que, desde ahorita yo agarro mi hora y son 40 minutos el cocimiento que va a llevar. Y luego lo vamos a sacar y vamos a seguir con la receta siguiente. Hola mis amigos. Pues ya el pulpito ya duró 40 minutos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es sacarlo, sacarlo de aquí. La tapadera, pues si tiene tapadera, me oye, pero como siempre no se la hayas. Entonces lo que voy a hacer es que lo vamos a sacar ya de aquí. Ya está listo. Miren que así nos quedó. Para no arriesgarlo mucho, vamos a agarrarlo con dos cosas aquí. Ahí va. Porque eso está muy caliente. Y aquí le vamos a sacar primero esto de aquí. Uy. Parece que todavía me anda vivo aquí. Ok, bueno. Bien rápido, voy a sacar ese. Y ahí va. Hay que agarrarlo bien para que no nos vaya a quemar porque si se nos suelta. Ay caramba. Vamos a ver. Le metí muy bien el tenedor para que no se nos... Miren. Ahí está. Está bien hecho. Lo vamos a mover para acá para que no se nos vaya a caer. Miren. Miren nada más la chula de pulpo. Miren. Como nos ha quedado aquí. Y está listo. Miren. Entonces este pulpo ahorita pues no se puede hacer nada. Porque se tiene que dejar enfriar. Para poderlo cortar. A que primero dejarlo enfriar. Y luego ya se le van a cortar todos sus... Sus manitas aquí. O piecito. Lo que sea. Bueno. Y lo vamos a cortar para empezar a hacer algo que yo les voy a hacer ahorita. Que quiero que miren. Ya que se me ha enfriado el pulpo. No quiero atentarlo porque está muy caliente. Yo lo que voy a hacer. Con mi pulpo. Voy a hacer un pulpo a la mexicana. Bien rico que se los voy a hacer. Porque yo por aquí le voy a poner todo esto. Miren. Estos chiles. Campana. Un chile serrano. También le voy a poner cebolla y jitomate. Y de este primero pues voy a hacer todo esto. Pero yo al pasito ahí les enseño algo. Pero esto es lo que voy a hacer. Aparte a ese guiso que yo voy a hacer mexicano. Yo le voy a poner camarón cocido también al mismo tiempo. Entonces voy a hacer un rico platillo y que les va a gustar. Van a ver. Entonces ahorita yo me voy a poner a picar todo esto. Mi cebolla y todo. Mientras esto se me va a enfriar. Porque no se puede cortar así. Así es de que. Como la ven con mi pulpo. Y se pueden hacer muchas cosas del pulpo. Ya sabemos ¿no? Porque ahí está el. Bueno. Se puede hacer el guiso que yo voy a hacer ¿no? Al mexicano. Pero también el cóctel. La campechana. La campechana. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el pulpo. Una vez ya teniéndolo cocido ya está. Así es de que. Pues soltamos así. Pues seguimos con mi pulpo. Pero ya estuvo. Lo saqué como miraron para que se enfriaran. Y de este pues duró 40 minutos en cocimiento. Y para saber si su pulpo ya está. Entonces le vamos a poner un palito así. Y si entra fácil ya está. Y si le cuesta trabajo es que no estuvo. Mire. De aquí le vamos a hacer. Mire. Ya está. Mire ya ve. Entra. Sale fácil. Quiere decir que este ya está. Entonces lo que vamos a hacer con este pulpo. Es. Pues empezarlo a cortar. Yo voy a empezar con. Tres patitas. Y está muy fácil de cortar. Porque ya está bien hecho. Entonces este va a ser. Mi comida de ahorita. De empezar a cortar. Entonces aquí vamos a empezar. A. Cortarle. Pero miren. Está muy fácil. Como le digo. Solo 20 minutos. 40 minutos. Perdón. Ya ahí van. Y ahí se sigue cortando. De todas sus. Miren. Que bonito está ya. Miren nada más. Entonces ahí estamos. Y lo vamos a seguir cortando. Esto está riquísimo. Ya probé un pedacito. Y pues todas estas partecitas. Muy bonito. Muy. Pues como es fresco. Es mucho mejor. Que los que uno compra. Así de repente. Por ahí. Así es de que. Como les dije. Me traje dos. De México. De Puerto Peñas con México. Y pues el otro. Luego yo. Pues. Les tengo otra receta. Miren. Ahí está. Y esto. Como les digo. Ahorita lo voy a preparar. Muy rico todo esto. Y aparte de todo esto. Ahorita. Lo que voy a hacer es. Miren. Ahí tengo ya todo. Ok. Entonces ahorita. Yo. El siguiente paso. De ahorita. Es que voy a. Empezar a guisar. Con. Aceite de olivo. Mis verduras. Les voy a dar un cocimiento. Poco. Y luego. Después de que ya estén. Mis verduras. Voy a seguir poniendo. Mi pulpo. Y mi camarón. Y esto va a ser riquísimo. Es. Es un. Un pulpo. Mexicano. A todas mis especies. Así de que. Pues. Yo. Ahorita voy a seguir. Voy a quitar todo. Para empezar con mi estufa. Y pues. Ahorita vamos a estar ahí. Hola. Pues aquí seguimos. Con. La comida. Del pulpo. Entonces. Ahora. Voy a hacer. Mi guiso. Pues. Así le nombro yo. Mi guiso. Entonces. Aquí tengo. Mi sartén. Listo. Que le vamos a poner. Un poquito de. Aceite de olivo. Entonces. Ahorita le vamos a poner. Pero poquito. Porque es pura verdura. Así. Un chorrillo. Por ahí. Y de este bien rápido. Por aquí se va a ir todo a izar. Miren. Porque ya está todo listo. Y en esto también van. Tres sabores bien. Y van botas por ahí. Y van botas por ahí. Vamos. Y van botas por ahí. Y van botas por ahí. Y pues esto que estamos haciendo ahí Pues se lo Se lo vamos a poner claro A nuestro pulpo Y nuestros camarones Porque Le vamos a poner camarones Que aquí los tengo Y va a ser parte de De Estos ya están cocidos Así que va a ser parte Ahorita lo voy a poner Pero primero lo que Debemos de cocinar Más es esto Pero como le digo que está fuerte El olor del chile Y nada más le puse uno Un puro chile Este miren Encerramos Solo un chile le puse Mis amigos Esto va a estar riquísimo Hoy le quiero mandar un mensaje A Marcos Que nos acompañó En Puerto Peñasco Marcos Comunicate con nosotros Desde En 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 Y Porque ya pronto Vamos para allá Para que nos sigas Enseñando un poco más De Todo lo que es Puerto Peñasco Así Así de que De algún modo Nos comunicamos Y ahí estamos Así de que Ya ves Aquí estoy haciendo Toda la comida De De todo aquel Pescado Marisco Todo Porque tengo Bastante marisco Que traje de allá Entonces Voy a tener Como Todo Más Cocinando Marisco Así de que Ahí vamos a estar Poniendo Todos los videos Ahí van Miren Ahí van Así de que Y luego Pues ya Ahorita Voy a ponerle También Poquito Aceite Para Lo demás Que voy a Cocinar Esto Si ya Casi Nadie Aceite Ahí va Y esto Ya es Bien Poquito Porque Lo Lo que queremos De acá Es Nada más Como Cocinar Un poquito Desde Comer Ya le Coincioné Un poco De aceite Y Aquí va El pulpo Miren Ahí está El pulpo Y Le pongo Las mismas Cuchara Ahí va Vamos a Le pongo La misma Cuchara Para Todos Este Lo Mismo Y Pues El pulpo Ahí va Y Ahorita Voy a Poner Los Camarones Aquí También Coincido Los Coincinos Y Ahí estamos En la Coincinarte Como el camarón está un poquito más cocido, pues esto se lo vamos a poner. Pero quiero dejar un poquito más el pulpo por ahí. Se está pues listando un poquito más, pero él ya estaba cocido de tal manera, entonces ya no hay mucho que hacerle. Pero ahí va. Entonces esto va a estar riquísimo y pues un ratito más. Ah, pues le voy a poner un poquito más de pasos que a mí. Pero un poquito más. No es nada más. Este pulpo, miren. Ok. A este pulpito que ya está, le vamos a poner los camarones. Porque también ya ellos están cocidos. Entonces acá van, miren, camarones. Lo que tengo ahí es mucho, entonces nomás le vamos a poner esto. Solo esto. Solo esto. Y le vamos a poner por ahí un poco. Esto le da un rico sabor. Este es uno de mis favoritos. Y luego, pues le vamos a poner un poquito. Un poquito ajo. Sal de ajo. Sal de ajo. Sal de ajo. Un poquito. Y luego le vamos a poner salsa inglesa. De esta. De esta. De esta. Un poquito. Ya mientras ya le voy a estar apagando. Ya le apague. Poquito. Ahí. Mira. O sea, esto ya está. O sea, está listo ya para ponerlo. Y es nada más. Esto ya está. Entonces esto ya nada más va aquí. Y esta es mi comida que hice de pulso. Mira. Mira nada más. Entonces ahorita lo voy a dejar un momentito ahí. Y de este, pues ahorita lo voy a hacer bien. Entonces ahorita hacemos. Hola, pues mis amigos. Ahora ya terminamos con toda mi comida. Y creo que está riquísima. Yo ya le di una probadilla. Entonces aquí la voy a destapar. Mira nada más. Y pues aquí ya tengo muchos platos por todos lados. Pero aquí está. Aquí está la comida lista. Mira nada más. Entonces aquí está el pulpo y camarón. Y esta es la comida pues de ahorita. Entonces aquí está. Va por aquí. Y acá hay más platos. Pero bueno. Eso es de nunca terminar. Mira nada más. Esta es una chulada comida. ¿Ok? Mira nada más. Aquí está el pulpón. Mira. Qué chulada. Ahí está todo listo. Esta es mi comida mexicana que acabo de hacer. Y pues. Aquí hay una salsa que me gusta mucho. Marisquera botanera se llama. Y esta la encuentra pues donde compra todo su marisco. Por aquí. Esta la va a encontrar. Se llama marisquera botanera. Pero yo. Yo la voy a probar con la comida. Pero. Ahora que sí. Si quiere enseñar el platillo. Aquí está. Riquísimo esto. Entonces ahora que a probarla. Vamos a ver. Entonces pues. Vamos. Entonces aquí. Yo lo que voy a hacer es. Guay. Ok. Un pulpito. Un. Camarón. Y luego aquí está la colita. Porque todos tenían colita. Un camarón. Pues. No creo que me. Me voy a comer. Bueno. Ahí está. Luego a este. Pues le voy a poner limoncito. Mira. Un limoncito. Mira. Y luego le vamos a poner la botanera. La marisquera botanera. Es una salsa negra. Ahí va. Ahora. Como va a entrar todo esto aquí en mi boca. Pues hacerle la lucha. Porque. Esto debe estar bien bueno. Y como miran. Tiene mucha verdura y todo. Pero. Bueno. Le vamos a traer por ahí. Perfecto. Mi pulpo. Me salió riquísimo. Claro. Con toda la especie que le puse. Claro. Y iba a salir. Perfecto. Camarones y todo. Esta es una comida riquísima. Y esta. Pues yo la voy a tomar ahorita con una sodita. Pero yo le recomendaría una buena limonada. Con esta comida. Del limón. Está riquísima. Y. Pues a seguirle a comer. El pulpo. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Al 100.